Señores voy a decirle de un dicho que es muy jocoso Allá en Venezuela está Para hacerlo más famoso la pista voy a seguirle y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela por cierto es muy pegajoso ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda él lo siente bien sabroso porque el dicho dice así Sacudete, 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 sacudete Señores voy a decirle de un dicho que es muy jocoso Allá en Venezuela está Para hacerlo más famoso la pista voy a seguirle y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela por cierto es muy pegajoso ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda él lo siente bien sabroso y este dicho dice así Sacudete, 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 sacudete Coinc Dabei, coincelete, sacudete, sacudete, cala, coincelete, sacudete, cala, coincelete, sacudete, sacudete..